Y los cantones de La Tacunga y Salcedo en Cotopaxi se paralizaron por tres horas debido al simulacro de evacuación ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. En este ejercicio se realizaron evacuaciones en helicóptero. La provincia de Cotopaxi participó en el simulacro nacional ante un eventual incremento del proceso eructivo del volcán Cotopaxi. El personal policial colaborando obviamente como siempre con la ciudadanía, con las instituciones, estamos ayudando en la evacuación en este simulacro que ha sido organizado. En Mulaló, una de las parroquias cercanas al volcán, se desarrolló la simulación de evacuación de personas heridas vía aérea. Los pacientes eran trasladados al policlínico de la policía que se encuentra ubicado en sitio seguro. Esto también nos va a servir de una buena experiencia para ver cómo se comportan, ¿cierto? Porque en caso de una erupción muchas cosas se darán y si es que no estamos preparados, las personas mismas no podrán tomar reacción. En las zonas de riesgo, ubicadas en los cantones de La Tacunga y Salcedo, con el sonido de las sirenas, inició la evacuación hasta las partes altas. Sí, sí, bien, para qué, vamos a decir, está súper bien. En cuestión de 45 minutos, la ciudad de La Tacunga quedó desierta. Así lo pudimos comprobar en un recorrido aéreo. 1.500 policías colaboraron con esta actividad para que no se presenten desmanes. Las evaluaciones se realizarán en horas de la tarde. En Cotopaxi, Lorena Aldaz, Gama Noticias.